Muy bien, continuamos aquí en A Divertirse y ya estamos con nuestro invitado, con él habíamos lógicamente pactado el día, la semana pasada, una entrevista, pero sabemos que siempre está con todas las citas, atendiendo a sus clientas, siempre brindando sus servicios, César Tatú, un aplauso para César Tatú, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes César, bienvenido aquí al programa A Divertirse, el saludo para toda la gente que está en estos momentos a través de Leal Televisión y también a través de las redes sociales, ahí con el programa Hola, ¿cómo estás? Un honor estar acá en tu programa, te gracias por invitarme, de verdad, te agradezco un montón César, hay muchas preguntas que hacerte y que mucha gente, yo sé que ahorita la gente que está viendo el programa, ah mira César, César porque tú eres conocido, ya eres parte, patrimonio de Chimbote, tienes años, puedes brindar tu talento, tus servicios, ahora con todo lo que es belleza pero vamos a comenzar la entrevista hablando un poco sobre tus inicios César, yo por ejemplo te conozco, por ejemplo ahorita estás con el cabello corto, yo te conocía cuando tenías cabello largo, desde tus inicios César, Tatú, lo mejor en lo que era tatuaje, pierce y hasta el momento lo es, cuéntanos un poco, tú eres chimbotano, ¿cómo así la idea de ingresar a este mundo de lo que era tatuaje, pierce y aquí en Chimbote? Mira, no soy chimbotano, llegué a Chimbote hace muchos años, yo soy de la parte norte de Otusco, llegué a Chimbote ya hace más de 28 años y ya a trabajar lo que se conoce del tatuaje Llegué a Chimbote, empecé a tatuar, mis inicios fueron en la calle, yo soy sincero, en la calle, tatuaba a los muchachos que me buscaban porque ya conocían César Tatú que hace los tatuajes Empecé a tatuar, a poner piercing, alguien en el local y poco a poco fui siendo conocido sobre el tatuaje, bueno soy uno de los pioneros que en esos tiempos no había nadie, es el único Y así poco a poco fui siendo muy conocido con la gente, empecé ya a hacer los delineados permanentes como las cejas, ojos y labios Y bueno, mi público de Chimbote me lo pedía, las señoras, sobre todo recuerdo que las señoras del consejo me decían que eran mis cejas y poco a poco fui entrando en ese rubro de la belleza Y pues viajé a Lima, tomé unos cursos y bueno, me quedé con el rubro de la belleza y ahora en el local, en la clínica de belleza César Tatú También se hacen los tatuajes pero no los hago yo, ya muchos años, como 15 años que el tatuaje lo hace, el tatuaje corporal, lo hablamos, lo hace, bueno, la gente que tengo trabajando ahí en César Tatú César, tú mismo lo has dicho, tú comenzaste con lo que era tatuaje y ahora estás ya con más rubros, estás con otro tipo de servicios que está a la moda ¿Cómo así nace la idea de repente de poner clínica de belleza y de ofrecer ya lo que es la modernidad actualmente ya con todo lo actualizado? Así es, ya que, bueno, viendo que la demanda es fuerte sobre el delineado permanente de las cejas, labios, ahora que estamos al micro shading, micro blading e infinidad de trabajo de cejas Hacemos lo que es reducciones de cintura, abdomen, levantamiento de glúteos, limpiezas faciales, aumento de labios, perfilación de nariz, bueno, no, y muchas cosas más, lo que abarca en lo que es belleza Y trabajo pues con mis hijos, ¿no? César, que ya está haciendo sus trabajos muy buenos y mi hija Juliana, que hace todo lo que son faciales y corporales Ya como una empresa ya familiar, ¿verdad? Qué bueno, César, 28 años ya de experiencia, 28 años trabajando para toda la gente de Chimbote Y por qué no decirlo también a nivel nacional, porque también sabemos que viene gente de Trujillo, gente de otro lado que se pasa la voz, que te recomiendan y vienen Cuéntanos, ¿qué es lo que actualmente más las damas te piden, no? En lo que es de los servicios que tú has mencionado Bueno, ahora lo que más piden es las cejas, microblading o microchain y los rejuvenecimientos faciales, ¿no? Son como eliminar las líneas de expresión Rejuvenecer y eso pues la gente bastante demanda, ya que viene gente del extranjero, que son de acá pero vienen del extranjero Y que cuando vienen me visitan, ya por los años que tengo en el trabajo ya pues saben dónde ubicarme Y bueno, gracias a la gente de Chimbotana, a la gente que me usa mis servicios y los agradezco un montón Porque si no fuera por ellos, imagínate, no me conocerían, pero ahora gracias a ellos estamos ahora con la clínica de belleza, César Tattoo ¿En qué se diferencia César Tattoo con otros locales u otras marcas? No, mira, bueno, aclarar algo que a veces la gente ve un local de tatuaje que dice Tattoo, ¿no? Y creen que soy yo, creen que es mi local Y bueno, mi nombre de Tattoo no es mi nombre de Tattoo Me conocen por César Tattoo, por los tatuajes Mi nombre es Julio César Aredo Rojas, ¿no? Pero me dicen César Tattoo, entonces algunas personas que de repente no conocen mucho Ven un local de tatuaje que dice Tattoo, creen que soy yo Incluso a veces se realiza un trabajo ahí pensando que soy César Tattoo Pero no, César Tattoo es, ya sabes la dirección, al costado Tienda CF Y hay muchos lugares que hacen tatuaje, va a decir Tattoo Es por lo que hacen tatuaje, no porque sea mi local Muy bien César, y últimamente, bueno ya desde hace años también, ¿no? Últimamente hace años te vemos también con lo que es Los Reinados, ¿no? Estás participando ahí ahora de certámenes de belleza Las reinas también están por tu local visitándote Haciéndose sus tratamientos Cuéntanos un poco, ya estás incursionando De repente hay la idea en cualquier momento De repente de que realices algún evento en certamen de belleza Pero con tu nombre, con tu marca Bueno, puede ser más adelante, sí, buena idea Bueno, tenemos muchos años ya trabajando en el rubro de la belleza De los reinados, ¿no? Y salimos pues, me invitan para jurados O sea, acá en Chimbote Fuera de Chimbote, Calma, San Jacinto Bueno, lugares santas, ¿no? Y bien, bueno, nos reunimos un grupo de jurados Y bueno, como sabemos de la belleza Podemos apreciar la belleza de la mujer Y pues bueno, ahí calificamos Y estamos en ese espacio también del reinado Y bueno, te digo que es algo bonito Algo que me encanta y me gusta Y lo hago con bastante cariño César, muchas damas que están viendo el programa Sean señoritas, sean ya de repente por ahí ya casadas Y quieren hacerse de repente labios, cejas Pero hay una duda, hay una timidez ¿Qué consejos o qué le dirías a esas personas Para que vayan y acudan normalmente a tu local, ¿no? Y puedan realizarse Algunas pues, unas chicas que quieren realizar esos sueños, ¿no? De repente de hacerse unos retoques Y bueno, y puedan ir a tu local Bueno, anteriormente no había anestesias tan fuertes Como lo hay ahora Antes se inyectaba la anestesia Pues había un dolor Pero ahora ya no hay ese dolor Porque se utiliza anestesia tópica Que es muy buena, al 90% Prácticamente no hay dolor Sean cejas o labios O cualquier parte del cuerpo Que quieran hacerse un trabajo No va a haber dolor Porque la anestesia es al 90% Es muy buena Recomendado entonces Ya lo ha dicho César Tatú Señores Clínica de belleza Hoy aquí presente En Adivertirse Hay una promoción, César Que nos hemos estado Incluso el señor director Se lo puede poner Las promociones Hay dos promociones Dos promociones Que esas promociones van creo que todo este mes ¿No? O sea, hasta el día de... Hasta el día jueves Ahí está Por ejemplo, limpieza facial profunda Con el 50% de descuento Después tienen también La segunda promoción Que es Virgo pimentación de labios Con el 30% de descuento Esto puede ser Que por ejemplo La gente que está viendo el programa Y diga Uy, no puedo ir Ni mañana Ni pasado ¿Pueden todavía Para el mes de septiembre O para el mes de septiembre Ya hay nuevas promociones? Va a haber nuevas promociones Va a haber nuevas promociones Poco a poco estamos promocionando los trabajos Termina la promoción que tenemos Mi gente Empezamos con la otra Y todo el trabajo que realizo Va a ser lanzado en promociones De repente te han preguntado a ti César, tus clientas Las personas que te conocen Yo te lo pregunto Porque a veces a mí me consultan Ya que están viendo también la publicidad Aquí en el programa Y que son de nuevo chimbote Hay la posibilidad de repente Hay por ahí la idea Que en el futuro De repente Este año El otro año Hay aún César Tatú 2 En Nuevo Chimbote Sí, sí, sí Claro que sí César Tatú 2 Sí, sí Va a haber En realidad Nuevo Chimbote En los cipreses Ya tenemos el local Ya acondicionado Incluso estamos trabajando Algunas veces ahí Con Cita Pero pronto vamos a Hacer una inauguración Yo te lo preguntaba Porque tengo amigas Tengo también Auspiciadores De Nuevo Chimbote Y son justamente Las mujeres Las que más siempre están Pensando en los retocos En hacerse unos cargos Cambios por ahí Y me preguntan Bueno, yo aquí tengo Mi negocio Tengo mi trabajo Pero no puedo ir a Chimbote Y bueno De repente hay la posibilidad De que a futuro No, César Tatú Se venga para acá Para Nuevo Chimbote Bueno, ya que voy a tener Entrevista Lo voy a hacer aquí en vivo Y tú lo has dicho Sí, es positivo entonces Sí, muy pronto Estamos ya con el local Nuevo Chimbote Para tener Más cerca A las personas De Nuevo Chimbote Que no viajan hasta el centro Puedan hacerla Hacer ya Nuevo Chimbote Más práctico para Dios Qué bueno, qué bueno César César, otra preguntita profesional Que quiero hacértelo Ya que tú Trabajas en el medio De todo lo que es belleza Por ejemplo Hace poco Y quiero que tú Sobre todo A las personas Que están viendo el programa De repente Algún consejo Por ejemplo Con lo que ha sucedido Hace poco Con una cantante Que fue a hacerse Unos cambios Y muy lamentablemente Falleció Eso fue en la selva ¿Verdad, Raulito? En la selva ¿Qué recomendaciones Darías a aquellas personas Pues que A veces No, en conversación Con las amigas Oye, sí, mira Anda O anda a tal sitio ¿Qué recomendaciones Le darías a estas personas? Bueno Mi recomendación A las personas Que quieran hacerse un trabajo Cualquier trabajo Que sea de belleza Tienen que averiguar A qué lugar van a ir Tienen que tener Este, que te digo Referencias Que hacen un buen trabajo Porque tú sabes Ahora Todo el mundo Hace los trabajos Que, bueno Ven que se De repente hay un ingreso Pero Hay que saber Escoger a qué lugar Tienen que tener referencias Un lugar que sea de garantía En realidad Hay que Tú sabes que la salud Es primero Hay que ver Dónde te prestan garantía Para poder hacerte un trabajo De verdad Sobre todo Locales que tengan trayectoria Como la que tú tienes 28 años De trayectoria Hay una experiencia total Oye A propósito De todos Tus años Hasta el momento Tú tienes En este rulo Vamos primero Con una experiencia Mala Que te haya sucedido Con una clienta No sé De repente Que te separó Una cita Y tú Bueno De repente Llegó el día Y la hora Y no vino Que se yo Una experiencia mala Bueno Sí, sí Tan mala Que digamos No Porque a veces Bueno Se paran una cita Por ejemplo A las 9 Y luego aparecen A las 12 Y quieren que se la atiende Y cuando está la gente Llena esperando su horario Pero bueno Hay que entender La persona Que quiere Lo más pronto Hacer su transformación Hacerse más bellas Pero bueno Se le entiende Tratamos de darle un espacio Y todo se soluciona Tratando de ordenarlo Experiencia buena Experiencia buena Te digo que Uff Bastante 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 Que mucha gente Pues me invitan A salir a lugares Pues no Que hace tiempo Viajé a Chincha Y hay muchos lugares Que me invitan La gente mucho Me Ah Que te digo Me aprecia Y eso es lo que a mí Me llena de emoción Y los trabajos Que Pues lo realizo Los hago con bastante amor Dedicación Y bueno Todas las personas Que se han trabajado conmigo Pues Los tengo muy agradecidos Y la experiencia buena Pues que Sin bote Me recibió bien Y acá estamos Ya me quedé Y acá me quedé Me quedaré para siempre ¿Qué significado Tiene para ti Tu marca César La clínica de belleza Bueno Yo creo que es Una Una clínica De De garantía Que la persona Que se va a realizar Un trabajo 100% segura Que va a ser Un trabajo excelente ¿No? Que no tenga miedo El trabajo Va a quedar perfecto Y siempre Se hace un trabajo Con retoque Que regresen Pues a los 20 días Al mes Si el retoque Es totalmente gratis ¿No? Porque es la garantía Que le doy Gratis Totalmente gratis Que el cliente Tiene que irse Completamente A gusto Completamente Satisfecha Con el trabajo Hasta que la persona Me diga Hasta acá Está muy bien Recién terminamos El trabajo Puede ser dos sesiones Tres sesiones La cosa Que le quede muy bien El trabajo Que realiza En la clínica De belleza Muy bien César Tattoo Aquí en el programa César Nuevamente Por favor Queremos que nos menciones Todos los servicios Que ofreces Y también El número Para que la gente Pueda también Separar sus citas Las promociones En estos últimos días Para que toda la gente Continue visitando César Tattoo Bueno Lo que realizamos En la clínica De belleza César Tattoo Es Las cejas Microledes Microchade Powerbron Las compactas La tricap Los delineados De ojo De párparos Iluminación Pimentación De labios Delineado De labios Rubor También se realiza Aumento De labios Rejuvenecimientos Faciales Perfilación De nariz Limpieza Faciales Limpieza De pestañas Y tatuajes Corporales De todos los diseños Pigmentación Capilar La persona Que le falta El cabello Hay que Se hace Simulación De cabellos En toda la cabeza O también Se hace simulación De barbas A la persona Los varones Que quieren tener Barba cargada Se pone Simulación De barbas Con los Trabajos 3D Y los Piercing Muchos Trabajos Más Que se hace En la clínica De César Tatu Y el número Para las citas Es 929-34-2488 Es mi número Personal Y las citas A 943-10-3589 Muy bien Ya saben entonces César Tatu Señores Costado de Tienda CF Leóncio Prado Cuadra 5 Costado de Tienda CF Ahí usted puede Encontrar Clínica de Belleza Con César Tatu Muy bien César Bueno es una Galería tremenda César Imagínate La semana pasada Te hemos estado Esperando Pero te entendemos Porque siempre Estás Inclusive ahorita Creo que Has dejado También ahí Clientas Que están Esperándote Pero desde aquí Un saludo Para ellas Y bueno Agradecerte El agradecimiento De repente En la parte final César De la entrevista Bueno agradecer A toda la gente De Chimbote Agradecer Al público Que me cogió Acá en Chimbote Y agradecerte A ti Por tu programa Y tu invitación La verdad Te lo agradezco mucho Y éxitos Para adelante Muy bien César Yo creo que No va a ser La primera entrevista Ya vamos a estar Coordinando también Con la gente En cara de marketing Con tu producción Felicitarte Porque ahora Como tú lo has dicho Estás trabajando También en familia Ahora ya no Con tus hijos Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Y se vienen pues De repente promociones Para el mes de septiembre Así Claro Hablando de promociones Vamos a ver regalos Totalmente gratis Porque pronto Estamos de aniversario Es el 2 de noviembre 2 de noviembre Aniversario Ya cumplimos 29 años En rubro de la belleza Y del tatuaje Vamos a hacer un sorteo Bueno Los que están viendo El programa ahora Ya saben la fecha Por todas las mismas Preguntas Y vamos a hacer un sorteo Va a llevarse totalmente Grato de los trabajos Que realizamos En la clínica de belleza Muy bien Antes de culminar el programa Quiero enviar un saludo Para Wilson Cotrina En Trujillo Están viéndonos ahí A través de las redes sociales Wilson Cotrina En Trujillo Hoy sale cumpleaños De parte de su sobrina Erick Alfaro De Chimbote Un saludo para el señor Wilson Felicidades Un abrazo desde aquí Del programa Divertirse Y a ti César Nuevamente Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy A la gente de producción Retornamos mañana Como siempre A partir de las 5 de la tarde Recérense con la programación De Leal Televisión Estuvimos con César Tatú Desde la clínica de belleza Para todos ustedes Hasta mañana Chau chau Gracias HC Producciones Presentó A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de